¡Apa! Veracruz Agropecuario Bien Isela, muy contento porque pues estamos ya prácticamente en diciembre y en este mes de diciembre amigos ocurren muchas fiestas, de hecho hasta el corazón y los sentimientos cambian. Quiero recordarles a todos ustedes que Alberto Lleras decía que un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir, pero Isela para mantener las tradiciones se debe estar innovando, creando cosas nuevas, de lo contrario llevamos el peligro de que se nos olvide. Y justamente hoy platicaremos de un pueblo que conserva sus tradiciones. Exactamente, tenemos hoy un viernes de cultura, de fiesta, tradición y nos sentimos sumamente felices en este set, en Radio Televisión de Veracruz de poder recibir a personas muy especiales, mujeres y hombres, que eso enaltece en el orgullo de un lugar tan hermoso como lo es Mesa de Guadalupe. Para quien nos ve por TV más ya puede ser deleitarse con colores, le podemos compartir que hay unos olores deliciosos también, la gastronomía, la riqueza, fortaleza agrícola y pecuaria de Mesa de Guadalupe está presente. Y efectivamente, ingeniero, hoy que es el primer día del último mes del año, para la gente de esta región, del municipio de Alto Lucero, es muy especial porque es momento de festejarle a su patrona, por supuesto, a la Virgen de Guadalupe. ¿Y con qué lo hacen? Pues con esos tesoros que estamos viendo en pantalla y para que nos escuchen Radio Inge, ¿qué le parece si nos describe? Por supuesto, tenemos aquí de todo, amigos, hay pepinos, hay café, hay elotes, jícamas, tenemos chiles sabaneros, limones, elotes, maracuyás, aquí tenemos presentes ya los guisados, los preparados, un rico mole ahí de guajolote, se me antoja pensar, está riquísimo, arroz, chiles, rellenos. En general, todo lo que Mesa de Guadalupe produce y lo que Isela hace un momento nos comentaba, es bueno decir, Isela, que la guadalupana para México representa una gran identidad, es un símbolo. Hay que recordar que fue utilizado un estandarte para aquella independencia mexicana y por eso a muchos pueblos se le considera así, un símbolo de poder, de realidad. Mesa de Guadalupe ya nos platicará un poco de su historia y por qué ellos se han dedicado por tantos años a fomentar la gastronomía, pero también la agricultura. Dicen los originarios de esta región, ingeniero, ¿qué es lo que hace especial diciembre en Mesa de Guadalupe? Y lo que respondemos siempre es, diciembre es especial para Mesa de Guadalupe porque desde el momento que suena el reloj a las 12 de la tarde con la guadalupana, sientes cómo tu piel se eriza, cómo esa emoción comienza a llenar de alegría tu corazón y llena de orgullo a un pueblo, a un pueblo que hoy cuenta aquí con representantes en el estudio con quienes conversaremos más adelante y nos darán detalles, Inge, de lo que prepararon para esta edición de esta celebración allá de este festejo patronal dedicado a la Virgen Morena. Por supuesto y mientras usted toma papel y lápiz, le recomendamos que lo haga porque estos productores seguramente querrán contactar con usted para que usted también pueda adquirir sus producciones y si no, para que vaya a visitarlos algún día, váyase con la familia un fin de semana, ahora que vienen las fiestas ya decembrinas, es un buen sitio para visitar. No hay tanto frío como usted se imagina, aunque sí tenemos encinos y también se aprecian algunos pinos en esas partes altas de montaña a más o menos 1,200 metros de altitud. Hablando de pinos, ingeniero, un agradecimiento a Viveros La Yerba Buena por este hermoso pino que ya se encuentra aquí en nuestro sed desde el Estudio de Veracruz Agropecuario y por supuesto a Viveros Vicky que también nos hizo el favor de patrocinar estas bonitas nochebuenas que le dan un toque de distinción a este sed y a esta temporada que con mucha alegría comenzamos, que celebramos y queremos invitarlo también a que usted nos llame y que nos diga de qué manera celebra estas fiestas. Recuerde que estamos en vivo en el 2288-4235-00, dudas, comentarios, críticas, sugerencias, lo que guste. Recuerde que somos tribuna abierta. Y mientras usted se pone cómodo, les recomiendo que jale una tacita de café, papel y lápiz. Vamos a continuación amigos a escuchar la cartelera agropecuaria. Ecomare te invita al taller Desarrollo y Gestión de Proyectos Ambientales que se llevará a cabo en el Hotel Fiestaín en la ciudad de Veracruz. Será impartido por Israel López Huerta, de la Fundación Masters del Golfo, este 1 y 2 de diciembre. Para mayores informes, al 2292-0776-24 y al 2291-6049-67. Tiene un costo de recuperación. Conciencia Ciudadana de Minatitlán, AC, te invitan al Mercado del Trueque, que se llevará a cabo el 3 de diciembre en la Casa de Cultura de Minatitlán, de 10 de la mañana a 14 horas, ubicada en la calle Tlaxcala, esquina con justo sierra, en la colonia Miguel Alemán, donde podrás llevar aceite vegetal quemado, PET de cristal, PET verde y azul, plástico duro, cartón, papel, periódico, hojalata, aluminio. Y podrás intercambiarlo por frutas y verduras, granos, abarrotes, plantas, árboles, composta, entre otras cosas. Para mayores informes, al 922-109-2710. Te invitamos al Taller de Insectos para Principiantes. Será impartido por los biólogos Víctor Alberto Cepeda y Oriana Gómez Luna. Este taller son dos sesiones de cuatro horas. Se llevará a cabo el 2 y 3 de diciembre, siendo una sesión de cuatro horas por día. Hay dos fechas disponibles, el sábado 12 de diciembre y domingo 3, de 11 de la mañana a 15 horas, en la calle Museo número 235, en la unidad magisterial. Para mayores informes, al 2281-4010-23. Tiene un costo de recuperación. El Consejo Orgánico de Veracruz AC, en coordinación con la CEDARPA y el Ayuntamiento de Omealca, te invitan al primer foro agroecológico orgánico para la producción de caña de azúcar, que se llevará a cabo el 7 de diciembre, a las 10 de la mañana, en el Salón Campestre Silver, ubicado en la cabecera municipal de Omealca, Veracruz, donde habrá conferencias, stands e intercambio de saberes. Para mayores informes, al 273-132-1083. Los amigos por la capacitación agropecuaria, te invitan al curso-taller, inseminación artificial en bovinos, con orientación genética y productiva para carne y leche, que se llevará a cabo del 18 al 22 de diciembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Será impartido por el médico veterinario zootecnista, Nereo Andrés González Salazar, en las instalaciones de la Universidad Hispana Mizantla, ubicada en la salida Congregación El Pozón, en Mizantla, Veracruz. Para mayores informes, al 2281-109924 y al 2281-957571, o en el Facebook Amigos por la Capacitación. Tiene un cupo limitado. Buenos días a todos. Yo soy Miguelina Diego Vista. Soy apicultora de Agua Fría Nazareno, del municipio de Playa Vicente, del estado de Veracruz. Pues yo aprendí a manejar las abejas a través de mi esposo. Ahí fui aprendiendo, empecé a echarle humo. Y ya poco a poco fui aprendiendo cómo se hace una división. Revisar las reinas si están poniendo, su postura, si tienen néctar, polen. Y también producimos la cera, se estampan las ceras para ponerle las abejas cuando necesitan. Y también en tiempo de cosecha, acompaño a mi esposo a recoger las salsas y luego a limpiar donde vamos a extraer la miel. También lo que hacemos, opercular los bastidores, paso los bastidores para ponerlo en el extractor. Así se extrae la miel. Se revisa a las reinas si tienen huevecillo, su néctar, su polen. También si le hace falta alimento, pues nosotros en tiempo de agua, nosotros los alimentamos con la miel. Le guardamos, también le ponemos la reserva para que cuando lo necesiten ellos, ellos lo van consumiendo. Y ya cuando se le termina su reserva, nosotros la miel que le guardamos, lo venimos a alimentar. Conservamos más las abejitas, ellos no se mueren. Es un trabajo bonito. También se trabaja en pareja. Porque uno, por ejemplo, mi esposo no puede él solo. Y yo lo acompaño, le echo el humo. Y así hacemos nosotros, así trabajamos acá. Y ahorita, pues la mayoría de aquí de Aguas Frías somos apicultores. Jarabe de propóleo, gomitas, es lo que hacemos. Pues estamos practicando porque aquí nos vinieron a capacitar. Es lo que, es algo nuevo para nosotros. Pues apenas lo estamos aprendiendo. Y pues es lo que hemos aprendido. Nos han venido también más que nada, como castrar la miel ya madura. Porque nosotros no sabíamos eso antes. Que para castrar, pues se tiene que castrar, que esté madura la miel. Y entonces se cosecha más miel, más cera. Y fue lo que aprendimos. Y pues me da gusto, ¿no? De que ese trabajo es muy hermoso. A mí me gusta. Y pues gracias a mi suegro, ¿no? Lo que él nos ha enseñado. Continuamos, amigos, en este programa de Veracruz Agropecuario. Como ya indicamos al inicio, los ríos, los lagos, las lagunas, los arroyos, todos tienen agua. Y lo mismo sucede con las comunidades, con los pueblos. Todos tienen tradiciones, prácticas, hábitos que compartirnos y de los cuales podemos aprender mucho, así como lo hacen los grandes ríos caudalosos. Para platicarnos de Mesa de Guadalupe, de las actividades agrícolas ganaderas, recibo con mucho gusto, primero, a Rocío Pavón Velázquez, de Mesa de Guadalupe. Bienvenido. Muchas gracias. Y nos acompaña también Pablo Mora, de Mesa de Guadalupe, quien es el mero, mero productor agrícola. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Un placer que sean con nosotros, Rocío. Pues entiendo que tú te has dedicado a la especialidad de la gastronomía de Mesa de Guadalupe. Platícame para ti, ¿qué significa en tu corazón Mesa de Guadalupe? ¿Qué sientes por Mesa de Guadalupe? Pues la verdad es algo muy bonito porque, pues, de hecho, pues, ahí nací. Ajá. Sí, ya toda mi vida, pues, la he vivido ahí, pero, pues, es un lugar muy, muy acogedor. Sí, y, este, pues, para mí significa, pues, mi vida entera porque todo el tiempo he estado ahí. Es tu sangre, es tu aire, tu suelo, tu vida. ¿Cómo se les dice a las personas de Mesa de Guadalupe? ¿Cómo se les dice? A los jalapeños les decimos jalapeños. Pues muchas personas nos dicen meseños. Meseños. Ajá. Ah, porque justamente, justamente, este, Pablo, la localidad o la comunidad que ustedes habitan, ya casi con 10 mil habitantes, este, se llama Mesa de Guadalupe. Mesa, ¿por qué? Se llama Mesa de Guadalupe porque estamos en la parte alta ahí, en la parte, en la zona alta. Sí. Entonces, ahí fundaron el pueblo y así le pusieron. Ajá. Mesa de Guadalupe por la parte alta ahí. Sí, alta y es un tipo de planicie. Tipo de planicie. Como si realmente tuviéramos una mesita colocada en esa parte alta. Ajá. Así. Bueno, esa mesa, justamente, este rocío, alimenta a muchos seres humanos que habitan ahí, pero también lo que hay contribuye para los demás. La gastronomía, ¿qué papel juega en tus manos, en tu corazón, en tus conocimientos? Pues, yo pienso que es un papel muy importante porque, pues, de hecho, desde que uno va creciendo, va aprendiendo cosas que te van enseñando tus papás o tus abuelos. Sí. Para ti, ¿qué significa la cocina? Un día de labores en la cocina, cuéntame, desde que, dicen en el pueblo, desde que amanece Dios, ¿qué significa para ti ese día de labores en la cocina? Bueno, pues, para mí significa mucho porque, pues, es que se levanta uno, este, te levantas como las seis y media, este, vas al molino, haces la lumbre, haces tortillas, preparas desayuno y, este, pues, todo el día está uno constante en la cocina, así, viendo que, pues, que no falte nada. Veo que aquí vienen a exhibir diferentes guisos, productos elaborados por manos de cocineras de Mesa de Guadalupe. ¿Cuál es tu guiso favorito? Platícanos. Pues, la verdad, para mí todos son especiales, pero, pues, el mole es muy rico y, pues, los chiles, los tamales, pero principalmente el mole con el arroz. Este mole, digamos, es un mole casero, tú lo elaboras, digamos, como las abuelas nos ponían a tostar todas las semillas. Era un semillero ahí en la mesa de tostadas. Se ponían galletas de animalitos, hay también tostadas, ajonjolí, o sea, tú elaboras ese mole. Sí, de hecho, pues, lleva todas esas cosas, el mole lleva, este, lleva galletas, lleva chile ancho, y lleva, este, pues, todo lo demás. ¿Cuál es el secreto de que este quede rico? Pues, hacerlo con mucho cariño, yo pienso. Perfecto. Sí. Muy bien, muy bien. Este, en agricultura y ganadería, platícanos, ¿qué produce Mesa de Guadalupe? Pues, Mesa de Guadalupe produce lo que es jitomate, jitomate rojo, jitomate de cáscara, chiles habaneros, como ven ahí en la mesa, maracuyat, pepinos, jicamas, café. Ahí Mesa de Guadalupe es una tierra muy, muy bendita, ahí se da de todo. ¿Qué ganadería tienen? Ganadería, pues, muy poco, hay muy poco ganadero ahí en la mesa, más en la agricultura. Ajá. Particularmente a ti, ¿cuál de estos cultivos es el que más te apasiona y con el cual estás trabajando constantemente? Pues, los chiles habaneros y los jitomates. Ajá. Eso es lo más apasionante, a pesar de que es muy estresante también, ¿no? Pero es lo más bonito ahí, lo que más en mesa. Ahora, entiendo que no están ustedes tan cerca de la capital del estado, como decir, de Jalapa, tampoco de Puerto de Veracruz. ¿Hacia dónde o qué truco usan para comercializar estos productos? Mire, por ejemplo, el chile habanero casi la mayoría se va para México, porque ahí, por ejemplo, en Veracruz, en local no se vende mucho. Y el jitomate, sí, el jitomate, por ejemplo, aquí es Jalapa, Veracruz y México. O sea, ahí tiene más demanda, pues. Y los chiles habaneros no tanto la demanda. ¿Ya tienen ustedes canales establecidos con compradores en México? No, simplemente, pues, luego llegan coyotes ahí, como siempre, los coyotes luego llegan ahí y, por ejemplo, va uno al corte y ya hay que clasificarlo, pues. De hecho, se genera mucha mano de obra. De hecho, en los pueblos ahí cercanos se benefician en todo esto porque es mucho la mano de obra. Entonces, ahí se ocupa muchísima mano de obra. ¿Y para ti qué significa un día de trabajo? A ver, cuéntame. Se beneficia mucho porque hay que pararse tempranillo, por ejemplo, a los químicos para ver qué es lo que hace falta. Es como un rompecabezas. Sí. Que hay que fumigar la huerta, que hay que clasificar, por ejemplo, las variedades de los chiles, las variedades de chiquito, primera, segunda, tercera y, bueno, igual los tomates. Entonces, sí es pésimo. Por eso, ¿a qué horas inicias y a qué horas finalizas? Como a las cinco y media de la mañana, seis de la mañana, a ocho, nueve de la noche. La noche. ¿Todo el día de trabajo? Todo el día de estrés. ¿Hay sábados y de domingos de descanso para ti? Nada más el domingo. ¿El domingo? Sí, el domingo. El trabajo es de lunes a sábado y al domingo ya se da uno un poquito de ahí. Ok. Rocío, estamos viendo aquí también en este set que nos trajeron unos chiles rellenos y vemos unos tamales ahí envueltos. Platícanos de estos chiles rellenos, ¿qué llevan como ingrediente principal? Pues, el ingrediente principal es el pollo. Pollo. Ajá. Lleva tomate, cebolla, perejil, ajo y pimienta y clavitos. Y los tamales son hechos de la hoja que conocemos aquí nosotros como hoja de totomostle o de maíz. Ajá, sí. De hecho, son de hoja de maíz. Se elaboran con masa, se hace la salsa y lleva pollo adentro. ¿Qué hace una familia o un grupo de trabajadores como nuestros compañeros de RTV que deciden ir a Mesa de Guadalupe y tienen necesidad de desayunar o de comer? ¿Cómo se contactan ahí a las cocineras? Pues, de hecho, llegan personas porque van con conocidos. Sí. Luego, un conocido invita a más personas y, pues, si tienen conocidos, avisan y ya uno se prepara con más comida. Ajá. Sí. Pero cualquier, digamos, cualquier hogar está abierto como para preparar o guisar. Pues, de hecho, sí. De hecho, todas las personas se preparan con bastante comida. Sí. ¿Usted qué recomendación quisiera mandarle a la sociedad que en este momento le está escuchando, le está viendo, está admirando estas bellezas que producen allá? ¿Qué recomendación quiere usted mandarles? Pues, los invitamos para que nos acompañen. Si gustan ir, ahí tienen su casa en Mesa de Guadalupe. Porque ya también la fiesta ya está en puerta, ¿no? Sí. Me gustaría también, Pablo, preguntarte, las personas que quieran, tengan interés en acceder a estos productos agrícolas, ¿cómo te contactan o dónde te buscan? Sí, pues, por número de teléfono, por ejemplo, es el 2283-07-0788. Ahí pueden contactar para cualquier producto. Vemos, hace un rato platicabas de fumigar y de agroquímicos. ¿Están produciendo también ustedes, digamos, hortalizas sanas, frutas sanas? Me refiero a la parte agroecológica ya libre de químicos. Pues, sí, o sea, cierta parte sí, pero haga usted cuenta que no está mucho acostumbrada la gente. Sí. Entonces, estamos como entre el 60 orgánico y el 50, perdón, el 40 agroquímicos. Pero hay un programa del gobierno federal que impulsa, digamos, esa transición de la agricultura poco a poco. Nos vamos alejando del uso de agroquímicos y ahora pensamos en una agricultura más ecológica, más orgánica. Sí, sí, pero, por ejemplo, a Mesa de Guadalupe, pues, no, como le, ahí la gente más va a lo químico porque hay casas que venden, por ejemplo, los productos. Ah, sí, sí. Entonces, así que haya alguna cosa, alguien que diga, no, pues, estos son orgánicos. Sí. Sí hay, sí hay, pero no estamos acostumbrados a hacerlo, pues. Entonces, tienen una tarea por delante. Así es. De veras, quiero felicitarles mucho a Rocío Pavón, a Pablo Mora por su entrega, su pasión. Primero, a su comunidad, llevar en su sangre ese sentido de pertenencia de la región. Y también por todo esto que ustedes se dedican en sus labores. Entiendo que es un gran esfuerzo y me da mucho gusto que hoy hayan estado aquí con nosotros para compartirlo. Les felicitamos por ello y a ustedes, amigos, les invitamos para continuar ahí en sus hogares porque aún seguiremos hablando de Mesa de Guadalupe con nuestros invitados que ya están por allá listos para continuar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias por ver el video. Gracias. Con música prehispánica continúa Veracruz Agropecuario hoy con la alegría de tener en el estudio a mujeres y hombres maravillosos de Mesa de Guadalupe que nos comparten. De esta celebración que tendrán en breve allá en esta comunidad perteneciente al municipio de Alto Lucero en la zona centro de Veracruz. Y gracias a la gran familia agropecuaria que está muy activa en redes sociales y por supuesto le envía mucho cariño, porras y reconocimientos a nuestros invitados como Ana Morales que dice excelente programa. Saludos a una servidora, a todo el staff desde el rancho El Súchil en el municipio de Alto Lucero. Saludos a El Súchil. Jorge Padilla Arbizu nos saluda desde Jutepec, Morelos. Saludos también hasta allá, una tierra preciosa además de un clima muy bonito y tierra de floricultores también. Nereo González, nuestro querido Nereo, reciban un cordial saludo desde Naolinco de Victoria, pueblo mágico y cuna de buenos amigos como ustedes en Veracruz Agropecuario. Gracias médico, abrazos. Ana Morales, excelente programa. Por acá Manuel Mesías Rivera Lozada, saludos desde España, Extremadura. Un abrazo a todos y felicidades a los invitados. Gracias, saludos hasta España. Y también desde San Luis, Missouri, en Estados Unidos, nos ve Miriam Sosa a través de las redes sociales y te agradecemos que esté siendo parte de una emisión en la que aquí todo el equipo, todo el staff también está disfrutando mucho de conocer a detalle cuáles son las, pues digamos la relevancia y la manera en que un pueblo pone su corazón, pone su entusiasmo para mantener viva una tradición con todo lo bueno que eso representa. De alguna manera es una forma también de contribuir a la cultura de la paz y nos parece maravilloso que hoy a través de Radio Televisión de Veracruz usted pueda recibir esta invitación que nos están haciendo de manera muy sincera y honesta. Y otra invitación que tenemos a continuación es escuchar con atención el estado del tiempo. Tiempo del tiempo, saludamos con gusto en la línea a nuestra amiga Itzel López Ola. Itzel, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Itzela? Y también a todos los que siguen el programa y, bueno, están apreciando, bueno, conectados para escuchar. Bien, les comento que actualmente en la imagen de satélite vemos nubosidad media y alta que cubre desde el norte del territorio veracruzano hasta la porción central. Ya en la zona centro la nubosidad tiene poco espesor y totalmente o mayormente despejado desde la porción central hasta el sur del territorio veracruzano. Esto viene asociado también a que en días anteriores vimos cómo se modificaba la masa de aire que impulsó al anterior frente frío y esto también permitió que las temperaturas se recuperaran. Rápidamente les comento que el día de hoy tuvimos temperaturas pues sensiblemente altas en comparación a días anteriores. Ya en la zona de Tuxpan y Costa Rica se alcanzaron valores de entre los 27 a 28 grados Celsius y nos dieron resultados de calor de 30 a 32 grados. En la zona de Jalapa hoy se registró una temperatura máxima de 29.6 grados, casi los 30 grados. También Orizaba 31 grados Celsius, el puerto de Veracruz 29 con índices de calor de 33 y la zona sur, Cuartacuálcos con temperaturas de 32 grados, índices de calor de casi 39 grados Celsius. El dominó ambiente cálido y bochornoso y eso también apoyado por la surada que está presente en las regiones típicas, la región de Orizaba, los Tuxlas y también la zona sur del estado. Para esta tarde noche continuará cielo despejado, a medio nublado, especialmente la nubosidad que concentra en la zona norte y centro, nubosidad especialmente alta. Continuará la surada durante esta noche con rachos que pueden alcanzar 45 a 60 kilómetros por hora y el ambiente, el ambiente se torna templado a fresco. Sin embargo, atentos porque el día de mañana continuarán estas condiciones de ambiente cálido, pero estamos dándole aviso a la población en general de estar atentos al avance del Frente Frío Número 13. Actualmente el sistema ha ingresado a la región noroeste del Golfo de México. Ese sistema avanzará impulsado por una masa de aire polar. Esta masa de aire empezará a generar cambio en los vientos a partir del día sábado por la tarde y veríamos el norte generalizado durante el día domingo. También la masa de aire estaría cubriendo gran parte del territorio de Veracruz durante el día domingo y hasta el próximo miércoles. Entonces tendríamos un evento de larga duración y con evento de norte, así como descenso de temperatura. Mientras tanto, la recomendación es consultar las actualizaciones del pronóstico y para el día de mañana, que tendríamos todavía, desde ayer mencionaba yo, una ligera tregua en cuanto a los frentes fríos. Pero el día de mañana aún tendríamos condiciones agradables. La zona norte del estado con temperaturas máximas de veintinueve a treinta y dos grados celsius. La zona de planicie costa, temperaturas que van de los treinta y uno a treinta y tres grados. Y en la zona de montaña, en Jalapa, Cordoba, Orizaba, temperaturas de entre veintisiete a treinta grados celsius. La zona sur del estado un poco más elevada las temperaturas, quizá alcanzando los treinta y tres a treinta y cinco grados celsius. Y atentos para el domingo porque se viene el descenso de temperatura. Es todo por el momento, Isela. Auditorio, también les deseamos excelente noche y también un buen arranque de mes. Eso. Muchísimas gracias, Isela. Gracias por este completo y oportuno reporte. Que tengas un bonito fin de semana y nos escuchamos el lunes. Gracias. Igualmente para ustedes. Gracias. Mi nombre es Iván Coloriano Chigo, de la comunidad de Coyoltepec, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla. Y bueno, yo represento a una escuela campesina de aquí de esta comunidad. Y pues como ustedes podrán ver, aquí a nuestra espalda tenemos una plantación de maíz. Nosotros nos hemos dedicado a la conservación de los maíces nativos. Específicamente ahora en estos días, a los maíces de colores. Tenemos maíces de color negro. Estamos produciendo maíz de color rojo, maíz de color amarillo. Entonces, pues muy natural, siempre cosechamos el maíz blanco. Por tal motivo, nosotros hemos decidido empezar a producir más, en mayor cantidad, los maíces de colores. Para ello, pues yo creo que hicimos una degustación en alimentos, donde se puede probar los distintos sabores de la tortilla, ya que mayormente como campesinos habíamos olvidado este tipo de maíces, de semillas. Nos habíamos enfocado únicamente a los maíces blancos, pero hemos visto que ahora nos ha dado mayor resultado. Hemos participado en mercados de consumo, donde hemos llevado nuestras semillas. Y no tan solo nuestras semillas, sino que le damos un proceso ahora ya en tamales, en tortillas, en totopostes. Y pues hemos visto que la demanda ha sido muy buena. A raíz de eso, bueno, el grupo de la escuela campesina de esta comunidad de Coyoltepec, pues nos organizamos para eso, para empezar a sacarle provecho a lo que tenemos a nuestro alcance. Es parte de lo que yo puedo contarles como campesinos, mis compañeros que también componen esta escuela campesina, de igual manera están motivados porque han visto que ahora ya tenemos otras entradas, no únicamente las que teníamos antes. Hemos agregado, si ustedes pueden ver el campo, hay algunas matas de tomate, hay maíz, tenemos calabaza sembrada, tenemos distintas frutas. ¿Por qué? Porque le estamos tratando de sacar provecho a lo que a nosotros está a nuestro alcance. Entonces, pudiera yo comentarles mucho más, pero yo creo que las imágenes hablarán por sí solas de lo que nosotros producimos. Muchas gracias por este tiempo que nos dan. Saludos a San Andrés Tuxla y qué bonito el trabajo que realizan en la elaboración de sus bioinsumos y qué maravilla también ver los alimentos que disfrutan. De verdad que se antoja muchísimo. Gracias Ernesto Viveros Grajales que nos saluda desde Illinois. Itzel Alvarado, saludos desde mi pueblito hermoso, Mesa de Guadalupe, Veracruz. Y Héctor Daniel Díaz Árate, saludos a todos y felicita a RTV por tan buena programación. Muchas gracias. Y bueno, es momento de seguir escuchando pues del color, de la tradición, de la fiesta, la algarabía. Y qué mejor que hacerlo en las voces de la nueva generación de mujeres que están conscientes de la relevancia de mantener viva su tradición. Así que estamos muy felices de recibir hoy aquí en el estudio a Ellen Yuridia García. Bienvenida Ellen, ¿cómo estás? Hola, un placer. Gracias, estoy bien. Qué bueno, qué gusto que estés con nosotros. Lo mismo Ana Rosa Zarelli Velázquez. Ella es chef y también es una orgullosa originaria de Mesa de Guadalupe. Bienvenida Ana Rosa. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Y muchas gracias también a Berenice Guevara, quien es pedagoga, pero alguien que también busca desde muchos lugares contribuir a mantener viva pues esta tradición con la que te tocó crecer, ¿verdad Berenice? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Bienvenida. Cuéntanos Ellen un poco de la historia de esta fiesta, de esta celebración de allá de Mesa de Guadalupe. Bueno, pues para empezar, recalco que el pueblo se inició aproximadamente en los años 1850. Y esto fue por la familia Román Lascurain de Descendencia Española. A partir de esto, esta familia se mudó a Ciudad de México, por lo cual decidieron venderla haciendo en la que vivían, que se llamaba La Purísima. Al venderla llegaron las familias con apellidos Mora, Grajales, Viveros y Pavón. Cuando se asentaron ahí, estaba una señora que se llamaba Juana Grajales Pavón y fue la primera señora que compró el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Después de esto, el pueblo cambió de nombre a Mesa de Chicuacen. Y por último, su última modificación fue Mesa de Guadalupe por la Virgen de Guadalupe. Se empezó a llevar a cabo la danza hace aproximadamente 100 años y se llevó con una señora igual que se llamaba Juana Grajales, pero con apellido Montemayor, junto con sus hijos que se llamaba Gentrudis y Esikio. Aparte también les apoyaban unos señores que se llamaban Don Paciano Mora y estos lo que hacían eran tocar, bueno, lo que eran los señores tocaban y ya las mujeres la atarariaban y cantaban. Después estas familias se las descendieron a los hijos a Esperanza Parrada y ella era una señora muy devota hacia la Virgen de Guadalupe y muy creyente. Entonces, esta señora con su aportación fue que igual ella lo siguió manteniendo. De generación en generación, como estamos viendo en pantalla unas imágenes bien bonitas. Qué bonito, pueblo, por cierto, y qué bonitos todos ustedes también tan bien vestidos representando estas danzas. Muchos de los nombres de las familias que mencionas, Ellen, pues son nombres de familias que al día de hoy están ahí también y entonces eso es muy conmovedor. Y las mujeres destacan en esta participación con atuendos tan hermosos como los que ustedes portan hoy. Cuéntanos un poco de la ropa, Ana Rosa. Sí, claro que sí. Los hombres llevan vestuario de manta, llevan como un estandarte de la Virgen y llevan paliacate en la parte de la frente. Y bueno, nosotras las mujeres llevamos como se puede notar. Una falda como esta, la blusa debe ser bordada con flores o algún otro adorno y pues accesorios. Claro. Nos maquillamos también. Sí, por supuesto. Y algo que es sumamente importante que de verdad le pedimos a todos que escuchen con atención es el motivo por el que le rinden tributo a la Santa Patrona, a la Virgen. Vivimos tiempos, fíjense, de crisis climáticas, de crisis hídricas. Hay pueblos que padecen de la ausencia del agua. Es el milagro del agua justamente lo que lleva a Mesa de Guadalupe a mantener esta fe y esta tradición. Al respecto de este milagro del agua, tú nos puedes contar, Berenice. Claro que sí. Bien, yo les platicaré la historia que se ha transmitido de generación en generación, puesto que antes no había agua en Mesa de Guadalupe y ocurrió un milagro. A ver, cuéntanos de este milagro. ¿En qué consistió? Claro que sí. Cuando Mesa de Guadalupe inició las gestiones para que hubiera agua potable, no tuvo buenas noticias porque les dijeron que era más fácil que los habitantes se fueran a vivir cerca de un río a que el agua pudiera llegar a Mesa de Guadalupe. Esto le dijeron porque cerca de Mesa de Guadalupe no existe un nacimiento de agua y también el pueblo se encuentra a una altura de aproximadamente mil doscientos metros sobre el nivel del mar. Está muy alto y también para instalar las tuberías tendrían que adaptar estos tubos en cerros, en cantiles, por lo cual sería muy difícil. Era complicado tecnológicamente. Sí, bueno, pero estas personas pues no se rindieron. Las personas de nuestro pueblo iniciaron las gestiones y fueron varias veces a la Ciudad de México hasta que un día recibieron la noticia por medio de un correo que les llegó donde les dijeron que no era posible porque no contaban con los recursos y pues no iba a poder realizarse el trabajo. ¿Y cómo sucedió el milagro entonces? Bueno, a los días recibieron una llamada telefónica en la única caseta que había en la comunidad donde les solicitaban que se presentaran en las oficinas de la Ciudad de México. Cuando ellos llegaron tuvieron una agradable sorpresa, pues el encargado les dijo que sí se iba a poder realizar la obra del agua potable. Ellos se sorprendieron y el encargado les dijo que antes de iniciar los trámites quería que les dijeran quién, de quién habían mandado, qué personas del pueblo habían enviado para que hablara con él. Porque dice que ante él se presentó una señora, la describió como una doncella, la cual le habló con unas dulces palabras, que él se conmovió tanto que desde que habló con él, pues él solamente pensaba en cómo ayudarlos. Ellos pues se preguntaban quién había sido y pues lo supieron. Fue la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Que la estamos viendo ahí en pantalla justamente. Claro que sí. Y pues creo que es una historia muy hermosa. Sí. Y claro que hay que agradecer a todo lo que nos da nuestra Madre Tierra, pero también justamente a la Madre Tonatzin que intercedió por ustedes y que ustedes en amor y en agradecimiento han organizado un programa de actividades muy atractivo y variado. Cuéntanos, Ana Rosa, en qué consiste la programación que prepararon para esta ocasión. Claro que sí. Hoy comenzamos desde el día 2 de diciembre hasta el día 10 de diciembre haciendo una novena en honor a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, cada grupo de la iglesia, como lo son coros, catequistas, lectores, entre otros grupos más que pertenecen, pues se organizan en haciendo peregrinaciones en diferentes zonas de la comunidad. También otra de las actividades de este año es el día 3 de diciembre. Comenzamos con una peregrinación de carros. Y bueno, se hace en honor a los choferes de la comunidad. Llevan sus vehículos, sus motos. Y bueno, la Eucaristía va a ser a las 4 y media de la tarde. También este año, el día 8 de diciembre, va a ser la Eucaristía del Sacramento de la Confirmación. A las 5 de la tarde nos va a acompañar el señor obispo José Rafael Palma. Y bueno, al otro día, 9 de diciembre, también van a hacer bautizos a las 9 y media de la mañana. A las 10 y media van a ser bodas. Y por la tarde se hace una Eucaristía hacia ahora sí los corredores, la Antorcha Guadalupana, que es hacia la Ciudad de México y la Ciudad de Jalapa también. Bien, luego, el día 11 de diciembre, por la noche a las 7, se hace una Eucaristía. Al terminar, se hace una procesión con el Santísimo. Y bueno, al regresar, como eso de las 9 y media de la noche, se hace la quema de juegos pirotécnicos. Y termina con la Vigilia Solemne, que está programada a las 10 y media de la noche. Y bueno, está un programa, como lo pueden ver en pantalla. Y en redes sociales, ¿verdad? Y en redes sociales también tenemos una página oficial, Mesa de Guadalupe, Veracruz. También el día 12 de diciembre, que es el día más importante, a las 10 de la mañana, se hace el recibimiento de la Antorcha Guadalupana desde la Ciudad de México y bueno, desde aquí del dique, hacia Mesa de Guadalupe. Y se comienza la Eucaristía a las 11 de la mañana. El señor obispo también, José Rafael Palma, también nos acompañará ese día. Y bueno, al terminar la Eucaristía, se hace la tradicional Danza de los Inditos. Muy bien. Y bueno, ustedes son muy jóvenes y tienen en su corazón una gran pasión por esta celebración de Mesa de Guadalupe. Pero también entiendo que son estudiantes. Me gustaría que nos platiquen, en el caso de usted, a qué se dedica realmente, cómo aporta Mesa de Guadalupe usted como ciudadana. Claro que sí. Bien, pues, como lo mencionó la conductora, yo soy pedagoga. Bueno, yo trabajo en la primaria de la escuela por el momento. Estoy cubriendo ahí. ¿De ahí la comunidad? La comunidad, claro que sí. Pero, bueno, como parte de joven que soy, tenemos un grupo de jóvenes, ¿sí? Llamado Talitacún. Ellos, pues, hacen diferentes actividades. ¿Qué significa Talitacún? Sí, bueno, es una palabra en arameo que es joven, levántate. ¡Qué bonito! Sí, y, pues, nosotros tenemos una actividad que se llama Segundo Domingo de la Caridad. Sí, sí. Vamos a visitar a las personas enfermas de nuestra comunidad o que no pueden trabajar y les llevamos una despensa que las personas de nuestro pueblo aportan y nosotros las armamos y las llevamos. Hace usted un trabajo maravilloso. Gracias. Y acá tenemos aportaciones también. A ver. Bueno, también la conductora decía, estudié licenciatura en gastronomía y, por el momento, también doy clases en el telebachillerato de Mesa de Guadalupe, impartiendo un taller de paraescolar referente a la misma carrera. Y, pues, también en cuestiones de jóvenes, estamos, Vera y yo, siendo partícipes de ese grupo de jóvenes, también ahí estamos trabajando con ellos. Hay que invitar a Helen, ¿también estás en este grupo? No. Lo que estamos invitando. Usted es estudiante. Sí, estoy en la prepa. La prepa. Muy bien. Chicas, qué bonito lo que nos comparten y coincido en que yo creo que la santa patrona, que está aquí a un lado en un estandarte muy bonito, se sentiría muy contenta o se siente muy contenta de saber que tiene aquí en Mesa de Guadalupe aliadas como ustedes Porque personas que dedican parte de su tiempo, ingeniero, a ir a visitar a los enfermos, a generar acciones que puedan contribuir al bienestar de la vida de otras personas, nos parece algo maravilloso. Es una forma de ser congruentes. Sí que maravilla la fiesta, la tradición, las danzas, pero creo que esa capacidad que tienen ustedes de ser sensible de lo que les sucede a otras personas es maravilloso. Y no nos sorprende porque seguramente así fueron educadas. Esa es una información de crianza de la casa, ¿verdad? Y qué bonito que hoy lo compartan con el auditorio. Nos dicen chicas en redes sociales que se hizo una adaptación en esta ocasión del cerrito de Tepeyac dentro de la iglesia y que se va a presentar eso junto con la danza de los cilditos. Tenemos ya prácticamente un minuto para cerrar. Recuerden, dinos brevemente en qué consiste esta adaptación e invita a la gente, por favor. Sí, comenzamos a principios de mes con la adaptación del cerrito del Tepeyac. Los grupos participan como los mayordomos, el consejo de la iglesia y bueno, también se hace la tradicional danza de los cilditos. Y bueno, falto recalcar que el día 13 también tenemos una eucaristía a las 12 del día, que es la eucaristía del sacramento de la primera comunión. Pero para más informes tenemos una página oficial en Facebook y ahí aparecen todas las actividades que se van a realizar en estas fiestas. Muy bien. Elena Yuridia, ¿algo que quieras agregar? Sí, este, que el pueblo, la verdad es un pueblo muy bonito, tiene gente muy amable, muy hospitalaria. Así que si por cualquier cosa les gustaría conocer el pueblo, están cordialmente invitados. ¿Cómo llegamos? ¿Quién nos dice cómo llegamos a Mesa de Guadalupe? ¿Usted? Bien, pues Mesa de Guadalupe está a 40 minutos de la ciudad de Jalapa aproximadamente. Bueno, si van a salir de Jalapa, vamos a poner como referencia. Toman la carretera que va hacia Castillo, luego desviación Alto Lucero, desviación Actopan y estará en Mesa de Guadalupe. Perfecto, domicilio conocido. Oigan, pues muchas felicidades chicas a ustedes, a sus familias, gracias también a nuestros invitados que les antecedieron. Y a todas las personas de Mesa de Guadalupe, coincido contigo, Helen, son gente maravillosa y hospitalaria. Gracias a Rafa Guevara, que hizo un trabajo de gestión muy importante, previo para que esta entrevista fuera posible. ¿Cómo dije? Y también se la trajeron a Rafael García, que es el mero labrador de los terrenos de Mesa de Guadalupe. Un agricultor, pero está con ellos en este estudio. Enhorabuena, gracias Rafa. Y pues así hemos llegado al final de esta emisión, a nombre de todo el equipo que lo hizo posible, muchas gracias. Que les vaya muy bonito, chicas, en todo lo que sigan emprendiendo. Que tengan bonito fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.